El magno evento de cultura comunitaria reunirá a 50 niñas, niños y jóvenes representando a los 443 semilleros creativos que hay en el país, teniendo como marco el majestuoso escenario del Auditorio Nacional. Tengo un sueño 2023. Vienen a fortalecer usos, costumbres, tradiciones. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas.